Bueno gente, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Don Patricio ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? ¿Contad un dones? Sí ¿Qué va, eh, Gabri? Eh... Lo que íbamos a hacer hoy es... Pues... Sobrarse de clips... En verdad, no tiene muy claro lo que íbamos a hacer Eh... Sí, en verdad... Un poco de última hora y tal, pero bueno, va a quedar chulo O que sea... O que sea... Eh... Eh... Nada... Mmm... No sé... Te iba a sobrarse, porque estudiaste... ¿Periodismo era? Sí, periodismo, periodismo Claro, entonces... Bueno, no, no... Aprendes... Eh... No, hay que hacer... Vale, entonces estamos seleccionando aquí un clip Sí, bueno, porque estamos usando una aplicación Que se llama Matcliff Que... Que se usa habitualmente para f***r mías gilipolleces O mías tonterías ahí en Instagram y tal Eh... Estaba chulo porque se hacen los clips y tal Puedes quitar las voces principales Eh... Quedáis hecho sonido de fondo y tal De guay Y bueno... Descubrimos una mina de oro en... En... En Bollywood Bollywood es... Es más... Es como... Es como... Telenovellos mexicanos Sí, tal cual Muy similar Entonces con esa mutación dramática en 10 segundos Y aquí hay mucho potencial Vale... Entonces... Ensinamos el clip Más... Dos ritmos que vi Esas intervenciones, ¿no? Entonces... ¿Qué tal? Esa es una manca que quise una cálida con la película No es que no hay una verdad No hay sino que no hay ni una verdad Pues la verdad Dramatismo Una recopilación Una réplica Más de Dramatismo No hay sino que no hay algún지 No hay sino que es muy parecido Esto cada fin Y luego dijimos, a nena, para el castelo Ella es rara, la rapaza revolucionóse en el colegio Sacaron de la escuela, ¿sabes? Y cruzó con niños de Vigo Y pasó lo que pasó Entonces, bueno, podemos pensar ahora una línea que puede decir a nadie ¿Cál es la fantástica, a nadie o a la filla? Bueno, ahí está, a nadie Vale, va a ser que no sé qué tono coñeas Vale, a qué te quieres Haber escuito una última vez, para mirar ya no si todo Son ma, que canciones sobre todo esto Es que puede ser mi amigo Son muy muy enfrente para tu lengua Vale, otra vez Está bien, está bien O sea, está bastante bien Otra vez Nena, no me gustan las compañeras todas que canciones vivo Son muy muy enfrente para tu lengua Vale, a dónde vas conmigo A ver, yo del gallego El gallego es para hablar con las vacas, mamá ¿No te das cuenta de que nos imponen el gallego? no me gustan las compañías tú has que te siguen digo son muy mala influencia para tu lengua joven pero mamá tú no lo entiendes no vas a ningún lado con el gallego el gallego es para hablar con las vacas no te das cuenta que nos imponen el gallego el gallego conmigo el gallego primero que ha conseguido por la verdad que sí que todos esos clips que se subieron poder ver la cuenta de gabrie está gran causa de gabrie arroba arroba cosas de gabrie ahí sobre todo las risas tan aseguradas y nada pues aquí quedó vídeo espero que os gustase y mirámonos como siempre nos seguiste chao